Cuando llegué el otoño en Cobunco Toda la Alameda se viste de sol Un viento travieso por mar de molino Cuando pasé por Santiago Caminé sin hacer ruido porque en un rincón Deja dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte en todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar Tiempo de la pasto verde Zamba del coraje hecho mujer Tiempo de la pasto verde Zamba del coraje hecho mujer A veces canto en el árbol Que se desota de pena A veces te pongo el cuerpo Para atrás de primavera Mi piñito y mi piuque La carguera y el chadiz Tengo ruca que hice yo Solo me falta tu amor Cuando seas bien Si yo he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto trigo Flor De los arenales Regado en sangre del bravo saíl Unos te llevan flores Otros te hablan de amor Amor de mis amores me está Hay un fuego en mi pecho quemando Que mi canto quisiera brotar Hecho sueño en las guitarras Como un símbolo de paz Cantando Hecho sueño en las guitarras Como un símbolo de paz Cantando ¡Cantando!